que hubo mi gente acá martín nuevamente por acá bueno les quiero hablar acerca de cuáles serían los mejores señuelos plásticos son opiniones divididas pero yo tengo claro cuáles serían algunos de los mejores debido al resultado que también he obtenido con algunos de ellos es en lo que nos vamos a basar hay muchos estilos de pesca en muchos lugares los señuelos funcionan debido a como los en gran parte como los usamos y en gran parte todo su alrededor donde su hábitat donde los peces existen es lo que nos va a dictar la picada con diferentes tipos de señuelos les voy a mostrar algunos de los señuelos que tengo por acá bueno voy a mostrar de izquierda de izquierda a derecha les voy a mostrar un gru este de yumi también este es de yumi este de netbay estos son un gru que se funciona para para en preparos también se puede usar solamente es para preparo para usarlo con shaky head cosas por el estilo el de yumi un crowd estos son unas colas para allí bueno podemos observar el tamaño de esta comparada con esta muchas personas usan en preparos en texasry yo no soy muy fanático de usar estas colas en texasry vienen diseñadas para los jigs pero también pueden usarse para flipping pitching punching este es un cenco que obviamente es indudable el más clásico de todos los señuelos plásticos este es una de yumi es un swing bay pero bastante grande de cinco pulgadas este es un lake for world no me recuerdo exactamente el nombre en azul con negro con esencia de 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 ajo este es de yumi también vi jelly worm y este es un katech estos dos son los señuelos que han resaltado por mucho tiempo el katech y el cenco son dos señuelos clásicos que más picadas le han dado muchas personas incluyéndome a mí son los dos señuelos que si me ofrecieran pescar con dos señuelos plásticos excepto que no sea con jig son los que elegiría porque son los que más picadas me han dado y más picadas le pueden dar a cualquiera el big jelly worm no soy muy fanático de de pescar en arrastre lo he usado lo uso en texas rey lo uso en carolina rey que es uno muy bueno para carolina rey no podemos usar un no podemos desperdiciar un cenco porque el cenco se puede usar a sin peso y da mejor resultado sin peso menos a mí me lo ha dado este no tiene peso esto es el tipo de gusanos que vamos a buscar para usarlos con peso arrastrado porque tienen mejor acción el cenco tiene mejor acción sin peso el este ley for warm no me recuerdo cuál es el nombre exactamente se lo voy a deber tal vez si lo encuentro lo dejo aquí pero también tiene sal y tiene esencia funciona muy bien con peso y funciona muy bien sin peso tiene sal pero no mucha obviamente los katech y los swing bay tienen que llevar peso al igual que las colas y el gru así es de que voy a comenzar a pescar con esto les voy a decir exactamente cómo lo voy a usar una de las cosas a tomar en cuenta cuando estamos pescando con señuelos o cualquier cosa sea plástico o cualquier tipo de señuelos muchas personas podemos decir o este señor lo me da mejor resultado a mí bueno obviamente muchas veces cuando comenzamos a pescar nos cruzamos con un tipo de señuelos que ese nos dio resultado en algún lugar y para nosotros es el mejor del mundo bueno no alcanzamos a ver todo lo diverso que es la pesca luego veamos un punto que ya no funciona es porque no estamos exactamente en donde teníamos que estar con el señuelos no estamos usando el equipo adecuado tal vez no estamos utilizando la línea adecuada estamos usándolo en agua muy clara y el señuelos de un color bastante chistoso como verde con rojo rojo con colores amarillo cosas parecidas lo que funciona en otros tipos de agua el concepto de usar siempre el equipo adecuado es porque si yo soy albañil si a mí me dan a hacer una pared con mis herramientas buenas la voy a hacer bien bonita y al tiempo también antes de lo que de lo que se esperan pero si me dan hacer una pared siempre del mismo blog y las herramientas que me dan no sirven o no tengo una cuchara adecuada no tengo una pala para hacer el cemento cosas por el estilo ser la mezcla la voy a hacer tal vez igual me voy a tardar muchísimo más tiempo algo va a salir mal las cosas no van a ser iguales posiblemente el trabajo no va a quedar bien es exactamente como la pesca el equipo que utilizamos son herramientas para sacar el trabajo adecuado cada tipo de señuelos cada tipo de área requiere una herramienta diferente así de que mientras comienzo a pescar con una les voy a explicar lo que vamos a ir haciendo y el estilo de el tipo de líneas que estoy usando y todo lo que implica así que vámonos a pescar bueno voy a comenzar con el senco vamos a comenzar con lo más fácil me lo voy a utilizar este es un enzuelo número 4 white gap hook offset hook vamos a usarlo en el texas weedless por ahí medimos boom está este es el plástico más fácil para enseñarle a pescar a alguien y más fácil para atrapar un pez lo estoy usando una vara medium light acción rápida de 6 pies 8 pulgadas con una línea de 12 libras 100% fluorocarbon es muy importante usar fluorocarbon cuando el agua es transparente como lo ves acá el agua es muy clara ya tengo la picada ahí tengo solo cayó mientras estaba hablando con ustedes si hay alguna duda que este este es uno de los mejores plásticos creo que ya no la tienen ya no la podemos tener man ahí viene oh my god y no lo puedo creer no lo puedo creer miren lo que agarré con ese plástico man creo que me va a tocar llevármela porque se volvió oh my god una trucha una trucha café se golpeó y no va a sobrevivir obviamente así es de que vamos a tener que llevarla me miren eso cuando una trucha cuando atrapamos una trucha obviamente se me fue la onda de querer a de conservar el concepto de mojarme la mano y y agarrarla con la mano mojada la traté de sacar cayó cayó al piso y se golpeó ya esta trucha no sobrevive lamentablemente bueno trate de ponerla en agua para ver si iba a sobrevivir después de del madrazo que se llevó bueno será cena primer lanzamiento con el senko atrapé una trucha me guau para tener el mejor resultado con todo tipo de señuelos siempre buscar los lugares claves este lugar tiene un desagüe aquí a mi derecha y obviamente los peces van a estar buscando el lugar de desagüe donde el agua estaba movida a pesar de que es un lago pero parece que tiene una entrada a la izquierda y tiene esta salida a la derecha los peces siempre van a estar buscando las corrientes de agua porque eso les va a dar más oxígeno y acceso a más carnada tengo otra picada está número 2 es un pasecito se fue estaba bien pequeño pero bueno ya era otra picada siempre es bueno buscar coberturas hacer los lanzamientos hacia las coberturas a lugares como cerca de las orillas es lo que yo prefiero o cerca de los lugares puedo ver algunas partes que tienen maleza esos son lugares que vamos a estar buscando lugares con maleza siempre me gusta darle un par de toques al senko porque tiene una una acción como un yerbe y luego cae como como una lombriz obviamente como una lombriz que es por alguna razón ese señuelo tan feo le llama mucho la atención a los peces acabo de ver algo en el agua en la dirección de la punta de mi vara y creo que es un rapala y tituel miren eso o no creo que no es un rapala pero si es un señuelo cambie que es esto no sé ni siquiera la marca este señuelo parece que estaba ahí por un buen rato quién sabe ni qué marca es esta cosa fea azul con plateado para agua clara creo que me estoy perdiendo de algo lo voy a mojar por aquí por si alguien lo quiere me encontré a un amigo con los que había trabajado hace tiempo y les regalé las truchas ellos tenían una hielera obviamente los que pescan lo consumen así de que me hace sentir mucho mejor que esa trucha no se va a arruinar hacia mi izquierda hacia un lugar donde nunca he alcanzado a llegar antes lugares en los que en los que no mucha gente pesca para ver si tengo mejores captura obviamente los lugares menos accesibles me van a dar más chances de captura pero este lugar está súper accesible en este lago se sabe que no hay peces grandes pero las áreas de para pescarlo es donde el público tiene más acceso esta parte casi nunca lo pescan porque es muy difícil para llegar así de que el sacrificio tiene que valer la pena uy miren esto esto es un buen lugar me hay un árbol caído ahí tiene que ver algo por acá creo que hay mojarras que ahí son mojarras tú me piqué a te ver una mojarras estos son lugares claves para pescar muchas veces o está está como lo digo ohhh men ooo men oh men lo perdí ufale no le alcancé a ensartar el anzuelo muy bien miren porque me picó de una manera que ufale pero la idea está ahí miren la estrategia fue buena what a french fries Tengo un picate Ahí está Quédate trabado Es pequeño pero bueno Tuve que hacerlo reaccionar Tuve que hacerlo Oh man Algo está mal con mis anzuelos Algo está muy mal Tuve que rodear Unos 25 minutos para llegar a este lugar Es el final del lago No veo ninguna entrada de agua Casi el final Me falta llegar hasta la última Esquina que es allá Donde tengo fe de que puedo tener Unas buenas capturas Y bueno Es cuestión de trabajarle un poquito más Bueno sigo con la exploración Nunca había estado en ninguna de estas partes del lago Un poco cansado Pero quiero llegar al final Quiero ver Si tiene alguna entrada de agua en el final Y si tiene alguna entrada de agua en el final Creo que va a valer la pena La caminada Porque La picada puede estar buena ahí He tenido un par de picadas en el camino Pero Las he perdido No sé exactamente que he hecho mal He tratado de hacer todo bien Pero bueno No se ha dado la captura Si le da entra agua Si le da entra agua Pero acabo de ver una serpiente Grandísima también Era una serpiente Era una culebra regular Este Es la entrada de agua que tiene Que por ahora Es muy pequeña Vamos a probar en esta entrada Y aquí será la verdad Miren eso Esto se mira juicy Jugoso Pero no es profundo Un punto menos En la confianza Lamentablemente este lugar es muy poco profundo Muy poco profundo Se puede ver Lejos Lejos Se puede ver el fondo Tal vez tiene unos dos pies de profundidad Y por ahora El sol está muy alto Está muy caliente De donde estaba No se podía apreciar eso No hay peces a esta hora Acá Posiblemente durante la noche Estén atacando acá en superficie Pero por ahora Solamente veo mojarras Y bases Muy pequeñitos Uhhh Chapanacarele Algo lo vino a atrapar ahí Uhhh Lo tengo Lo tengo Espero que este signo se me vaya ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es eso? Me empezó a pelear Hasta que Hasta que ya estaba afuera Me Miren eso Una librita Señor Basesito Gracias por ese piquete Me quedo Necesitaba Wow Llegué a pensar que no quiero atrapar otro El día de hoy Bueno Ni siquiera peleo tanto Que vas más raro Posiblemente elegí el mejor lugar Para pescar el día de hoy O el peor Nunca se sabe Eso es lo bueno de la pesca Nunca se sabe Cuando A fracasar O cuando la vamos a hacer Bueno Generalmente Siempre tengo capturas Casi siempre que salgo No recuerdo alguna vez Que me he ido a mi casa Sin capturas Pero el día de hoy Bien Recibí una paliza Le di duro con el cenco Me ensañé con el cenco Solamente Una captura de un bass Una de las mejores capturas Que he tenido Posiblemente en mi vida Algo que no pasa todos los días Y que muy pocas Pocas y raras veces sucede Capturé una trucha No estoy seguro Si era una trucha café Me parece una trucha dorada Color tigre Quien sabe ni de cuales es No estoy seguro Pero creo que Si voy a seguir filmando Para youtube Tengo que repasar Mis videos Anteriores Porque últimamente Soy un fracaso